El estrés puede ser provocado por factores externos, sin embargo se puede eliminar de nuestro cuerpo y nuestra mente cuando pasamos al campo de lenguaje, señalaron especialistas en el tema. En la mesa redonda estrés, sociedad vulnerable que conducen Iliana Pineda y Gabriela Isa, la psicoanalista Carmen Tinajero, la psiquiatra Iliana García y el psicólogo Julio Sarracino coincidieron que este problema que enfrenta hoy en día el ser humano está relacionado con el tema de la angustia sobre lo que nos sucede alrededor. Para Carmen Tinajero, el estrés es un término patológico que no existe y el psicoanalista prefiere rescatar la particularidad de cada ser humano, de lo que hace con su vida y de lo que marca su propio destino. El estrés como un diagnóstico psicopatológico no existe, para mí no existe y es un término muy desafortunado que amerita hacerle un poquito de historia. Resulta que un señor que se llama Hans Sillier observó que los pacientes de su hospital estaban muy, digamos, se sentían mal y tenían síntomas de desajuste social, así, entonces le llamó el síndrome de la enfermedad, del estar enfermo, el síndrome del estar enfermo. Entonces eso se le quedó en su cabecita al segundo año. Cuando terminó la escuela, se fue a hacer una especialidad y ya no directamente con los pacientes, sino en investigación con ratas, vio que las ratas cuando las someten a una fatiga tremenda, entonces tienen una secreción de adrenalina y dijo, esto se va a llamar estrés biológico. Luego juntó los dos hallazgos y entonces así nació la palabra estrés. Me parece que es una suma heterogénea, como que no se puede sumar las ratas con los humanos ni los pacientes del hospital. Entonces se me hace que la palabra estrés trató de juntar demasiadas cosas. Sin embargo, mencionó que los médicos le echan la culpa al estrés a todo y proporcionan al paciente medicamentos para curar las posibles enfermedades que son ocasionadas por este fenómeno. El psicoanálisis les voy a decir que no tiene nada que ver con el estrés, nada que ver. Pero ¿por qué digo esto? Porque me parece un término muy, muy desafortunado. Como que fue inventado para meter todo allí. Hace rato dijeron, es que, ¿qué dijo Iliana? Todo es culpa del estrés. Así dicen los doctores. Pues claro. Entonces, ¿cómo no? Si todo es culpa del estrés, pues entonces hay que atacar el estrés y hay que tener una medicina para el estrés y hay que tener una conducta para llevar. Pero ¿qué es eso del estrés? Es un saco donde cabe todo. Es como cuando dicen, estás nervioso o tienes un problema. Entonces, como que la generalidad le quita todo el sentido a la particularidad. Por su parte, la psiquiatra Iliana García dijo que cuando uno ve una gama de síntomas, se dice que son provocados por el estrés y por lo tanto el cuerpo reacciona a enfermedades como la depresión, colitis, ciática, etc. Cuando uno ve toda una gama de síntomas, llámese estrés, llámese depresión, llámese esquizofrenia, como parte de lo que es un ser humano. O sea, yo ser humano, mi cuerpo reacciona con alucinaciones, con gastritis, con colitis, con ciática, con cefalea y algunas otras síntomas. Porque si no, todos iban a responder al estrés de la misma manera. Sería el mismo cuadro de síntomas si no te puedes salir y sin embargo no es así. Hay ciertos síntomas que pueden coincidir, pero no hay un cuadro que diga del estrés. Hay una generalidad. Te puede dar esto, 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 pero no es todos al mismo tiempo. Sin embargo, considero que el médico tiene que descubrir el origen de la enfermedad de ese paciente y no echarle la culpa al estrés. El poner un diagnóstico a veces limita terriblemente porque ya como no, como que no hay alternativas, ¿no? Como puede ser, estás estresado, pues ya no es mi culpa, es culpa de lo que yo decida que me está estresando. ¿Y el uso del medicamento? Tienes depresión, pues tampoco es mi culpa, es la depresión y por eso estoy hundido ahí. Tienes esquizofrenia, pues tampoco es mi culpa porque ahí estoy. Entonces los diagnósticos a veces son muy desafortunados porque como cuando lo dice un médico, un científico, alguien que se dedica a eso, pues como que no hay que cuestionar. Y si cuestionas al médico, muchos se ofenden. Y entonces el paciente como que tiene que creer, o la persona tiene que creer en lo que le dicen y no hay como para dónde moverse. El psicólogo Julio Sarracino manifestó que el estrés no es una enfermedad, es algo que hay que hablarlo puntualmente, pese a que hay un sinnúmero de especialistas que dicen que es el mal del siglo XXI. El estrés no es una enfermedad y eso es algo que hay que hablarlo puntualmente porque como ya se ha mencionado aquí, hay un sinfín de productos en los centros comerciales, en la televisión sale una persona vestida de monje diciéndonos que es el mal del siglo XXI, cuando este padecimiento ha estado desde que la humanidad está habitando este planeta. Informó para Grupo Presente Multimedios, Dulce Chávez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.